¡MICROINFORMATIVOS GAMA VISIÓN! Llega gracias al auspicio de... ¡Nadie es como tía! ¡Calidad, variedad y economía! Amigos, ¿cómo están? Momento de revisar las noticias al momento. Cámaras de seguridad captan el momento preciso en el que se produce un robo a la empresa de agua potable de Puerto Viejo ubicada en el centro de la capital, Manavita. En el video se observa cómo delincuentes armados amedrentan a un guardia, clientes y trabajadores del local. Sospechosos del robo fueron detenidos tras un intenso operativo efectuado por la Policía Nacional, donde además se encontró varias evidencias del atraco. Y duro golpe al microtráfico de drogas en la provincia de Manaví. 19 allanamientos y 16 detenidos dejó un operativo en conjunto de la policía y la fiscalía. En la intervención se desarticuló una banda dedicada al expendio de alcaloides. Durante el operativo se encontró además miles de dosis de estupefacientes, dinero en efectivo y armas, entre otras evidencias. Y en lo internacional, presten mucha atención porque hace pocos minutos se desplomó un centro comercial recientemente construido en la Ciudad de México. Hasta el momento no se reportan personas heridas. Organismos de recate trabajan en la emergencia. Autoridades investigan las causas de este accidente. Y continúan las incidencias en el Mundial de Rusia 2018. Escuchen muy bien lo que les voy a contar. Porque la celebración del segundo gol de Croacia en la semifinal desbordó emociones a muchos, pero más a los jugadores. Pues la euforia fue tal que sin darse cuenta arrollaron a un camarógrafo salvadoreño que estaba en la línea del campo. Pero esto no fue un impedimento para Yuri Cortés, quien también se unió a la celebración de los croatas en su paso al final. Afortunadamente, el camarógrafo salió ileso del desbordante festejo. Bueno, cosas que pasan en el fútbol. Continúe disfrutando de la programación de Gama Visión. ¡Gracias!